marco asensio es uno de los jugadores más discutidos del real madrid lo cierto es que aquel jugador joven de bueno al principio de su carrera que salía y mete unos golazo por toda la escuadra que era un jugador activo enérgico eléctrico con un golpeo impresionante tras la salida cristiano ronaldo se apagó dejó de brillar no metía tantos goles era inoperante en el campo se dio la titularidad y no la aprovechó e incluso en una entrevista dijo que él no tenía que tirar del carro lo cual dejó en evidencia su falta de personalidad su falta de ambición que era lo que necesitaba el real madrid es la salida de cristiano ronaldo y lo cierto es que ha ido a menos de puesto aquella lesión de rodilla cuando parecía que levantaba un poquito la cabeza tardó en volver al terreno del juego volvió dio un gol más o menos de una forma irregular algo si quedaba pero mucho menos de lo esperado y lo cierto es que este año podría ser la vuelta de ese gran marco asensio pero de momento no se vislumbra lo cierto es que apenas ha jugado tuvimos aquellas quejas del representante después de aquel periodista diciendo que estaba enfadado que estaba triste por no jugar jugó titular contra el mallorca metió ese hack trick parecía que volviese marco asensio que por lo menos degeneraba goles un marco asensio que había cambiado de extremo a interior pero cierto que volvió contra el villarreal y tampoco hizo nada volviese jugador intrascendente y lo cierto es que creo que está demostrando que ni de extremo ni de interior marco asensio no sirve en esas posiciones serviría mejor con un posible media punta pues bien al parecer el gran madrid aceptaría la marcha de asensio en enero pero sí si algún club da 40 millones por su fichaje el gran madrid quiere ingresar una gran cantidad de dinero por marco asensio un jugador que aunque aquí lo decimos sea intrascendente en el campo al menos con el madrid lo cierto es que es muy joven tiene gol tiene una gran calidad en la zurda y es un fichaje que obviamente tiene que ser por un gran dinero creo que el madrid no lo va a sacar en enero creo que esos 40 millones no se lo van a ofrecer en enero pero a lo mejor en verano en verano 2022 es posible que podría entrar en alguna operación por algún fichaje o por qué no que algún club si se interesase en él por ejemplo un milan que a lo mejor pierde a braín porque madrid lo repesca porque lo necesita pues a lo mejor te ficha asensio por poner un ejemplo teórico o igual el arsenal ve que necesita reforzar dentro del campo y ficha asensio o igual un everton de la vida jugadores de perdón clubes de este estilo a lo mejor podrían apostar por el marco asensio y de verdad creo que es un buen jugador y creo que para un club de estas características creo que lo haría muy muy bien un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo